Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En la información exógena del año gradual 2021, ¿dónde se deben reportar los valores llevados al renglón 80 de los formularios del IVA del año 2021? Renglón 80, entonces miremos lo que era el renglón 80 de los formularios del IVA del 2021, ¿sí? Aquí puedo agarrar el formulario y noten que en ese renglón 80, ¿sí? Este es el formulario 300 del IVA, noten ese renglón que está dentro de los IVA descontables, es parte de los IVA descontables, dice, ajuste de los impuestos descontables, pérdida, surto o castigo de inventarios. Entonces el artículo 486 del Estatuto Tributario dice que cuando se tengan que dar de baja inventarios por pérdida, burco o castigo, se forma un ajuste a los impuestos descontables. Este renglón 80 resta, el resta dentro de estos IVA descontables. Entonces al final, en el 10.05 de la información exógena, si alguien manejó este renglón 80 en los formularios del IVA del 2021, aquí tengo un formulario 10.05 de información exógena, estos de los que yo voy a usar para mi exposición de información exógena en el año gradual 2021. Noten las columnas que trae un 10.05 versión 7 para información exógena. Y si usted lee en el artículo 20 de la resolución 098, no habla nada sobre ese tipo de IVA descontable que se formó por dar de baja a inventarios. Es un IVA que al final suma, o sea, mejor dicho, dentro de los IVA descontables restaba. Así que en realidad podría ser como un IVA generado más bien, pero al final, si en el formulario del año 2021 ese IVA estaba entre los IVA descontables, pues mi criterio ha sido métanlo en el IVA descontable, pero tocaría dentro de esta columna y como un valor positivo, a pesar de que entre los IVA descontables restaba. ¿Sí ven? Entonces porque no hemos encontrado ninguna exposición que diga que ese IVA del renglón 80 lo tengamos también todo esto, es meter mejor a un IVA generado, porque en el IVA generado serían los IVA de las devoluciones en compras, pero no están los IVAs de los inventarios dados por castigo o hurto. Entonces tocaría meterlo en este IVA descontable porque en el formulario del IVA quedó como unidad descontable, pero si en el formulario del IVA restaba, igual aquí va a quedar como un valor positivo.